Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vengas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y eso, que cuido, suena a Pich y Grifo Los de Pich y Torque Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vengas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándote a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte Besando en porque no puedo amarte Y quererte, queriendo que a mi lado Solo voy a sufrir De nada Así Muy bien que se armó la pista, che Y la parejita ya en el fondo también ¡Eso! 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 ¡Gracias!